Bienvenidos una vez más al canal En Harmony En armonía de vida Y bien, ¿estáis realmente interesados en superar el espíritu de división, de derrota, de carencia y de enfermedad? Pues si es así, escuchad con mucha atención porque lo que voy a revelar en este vídeo Si lo asimiláis bien, os va a ser de mucha ayuda Está dedicado sobre todo a las personas que se sienten tristes, vacías, desilusionadas con la vida Quizá experimentando algún proceso de conflicto interior, enfermedad Creyendo que todo se debe a las circunstancias externas, a traumas emocionales, a los demás O incluso a ellas mismas Cuántas personas no se culpan a sí mismas por experimentar esta o aquella enfermedad o situación complicada Pero vamos a dejar de hallar culpables y causas fuera y dentro de nosotros Y comencemos a responder desde un lugar interior de sinceridad y completud Es decir, vamos a hacernos responsables desde nuestro ser auténtico, desde nuestro ser pleno Es cierto que la sociedad caótica y superficial en la que vivimos Pues todo nos influye de modo negativo Ya sea la violencia, la polución química, la polución electromagnética El exceso de comida antinatural Traumas emocionales familiares o con amigos En fin, un montón de factores Pero debemos tener en cuenta que eso es el mundo de las causas y efectos relativos No es la realidad de vida fundamental La esencia de la realidad Y esto no lo escucharéis muy a menudo No tiene nada que ver con causas y efectos Con culpables y víctimas Con juicios o castigos Sino más bien con expresiones más o menos completas De la verdad Del amor, luz Vida y paz del todo ser Y como dice la enseñanza divina En él vivimos Nos movemos Y tenemos nuestro ser Esto lo dice el apóstol Pablo en Hechos de los Apóstoles capítulo 17 Versículo 28 Y se refiere precisamente Al hecho de que nuestro ser auténtico Vive en el cuerpo o cosmos del Padre Universal de luces Y cuanto más completa es la expresión Del todo ser En nosotros Pues más cerca estamos de una realidad donde No hay conflicto O incluso donde podemos coexistir con el conflicto y la enfermedad Pero hallando grados crecientes de curación Y de unificación En cambio cuanto menos completa es la expresión de nuestro verdadero ser Pues más aparece todo dividido y fragmentado Cuando en realidad el todo no tiene partes Porque el todo es siempre mayor que la suma de las partes Solo necesita expresarse Por tanto todos nuestros problemas Tradican en no sentir nuestro todo Nuestra completud Que ya está presente El problema es que nosotros No la percibimos De manera continua Como ya expliqué En episodios anteriores Ya las tradiciones antiguas nos hablaban de que Se produjo una división En el alma humana De los gemelos divinos El Adán y Eda El intelecto espiritual divino Y la psique racional emocional Que es su cuerpo Carne de mi carne Y huesos de mis huesos Y por ello se nos dice Que ambos deben unirse De nuevo Incluso en psicología moderna Se nos habla de unir el hemisferio Derecho intuitivo del cerebro Con el hemisferio izquierdo Que es más lógico Que racional Y si bien hay algo de verdad en ello El ungido Yeshua Reveló incluso Un secreto Más profundo Y es el hecho de que En un nivel más elevado De nuestro ser El espíritu y la psique Ya están unidos Por tanto En realidad No necesitamos Unir nada Que no esté unido Solo debemos hallar El punto de conexión Que es el corazón De nuestro ser Incluso aquí en el cuerpo Esto es precisamente Lo que le comunica Al maestro A Miriam A María Magdalena En el evangelio De María Magdalena Donde dice Allí donde está el corazón Inteligente Está el tesoro Yeshua le enseña Que nuestro cuerpo Se enferma Cuando obramos en contra De nuestra verdadera naturaleza Divina El hijo divino Dentro de nosotros Y que cuando nos sintamos Desalentados Y débiles Y enfermos Que Lo que debemos hacer Es Volver a sentir A conectar Con esa naturaleza Divina Para que la armonía Se vaya restableciendo Hemos de comprender Que nuestra voluntad Nuestra mente Corazón Y cuerpo Forman un todo Cada intención Va asociada A unos pensamientos A unas emociones Y sensaciones Corporales Determinadas Por desgracia Pues nuestra intención Es siempre incorrecta Porque alimentamos Un espíritu De división Lo aislamos Todo en bloques No percibimos Desde el corazón Verdadero Que los abraza Y es entonces Cuando nuestra Conciencia O percepción Se fragmenta En dos aparentes Mitades El consciente Que es lo que Experimentamos En vigilia Y el subconsciente Que es el espacio Donde Se aíslan Pensamientos Y emociones Escondidas Que nos llevan A obrar Contra nuestra La verdadera naturaleza Divina La chispa Que se nos entregó Aún así El mundo exterior Refleja siempre El caos interior Porque el interior Siempre Se refleja En lo exterior Como un todo Porque no existen Las partes Recordemos Solo existen En nuestra percepción Incorrecta Y al tener Una percepción Fragmentada Una consciencia Dividida Pues las personas Y los sucesos Se nos aparecen Separados Incluso en contra De nosotros Las circunstancias Nunca juegan A nuestro favor Cuando en realidad Solo nos están Reflejando La verdad De lo que es De lo que somos Del modo Como nos comportamos Y esa fragmentación Es precisamente Lo que nos debilita A nivel espiritual Y psicofísico Es decir Cuando no Vemos con claridad La unicidad De todo nuestro ser Y de la realidad Circundante No podemos pensar Con claridad Y por ende Pues Sentimos Más miedos Más tristezas Más rencores Y odios Y es así Como finalmente Pues nos enfermamos A nivel físico Porque el sistema inmune No puede hacer frente A toda la carga Tóxica De las comidas Antifisiológicas Y la polución Ambiental Porque se ve debilitado El sistema inmune Pierde su eficacia A su vez Las emociones Bloquean la vitalidad De los órganos Haciendo que no Funcionen Correctamente En cambio Cuando comenzamos A percibir La completud De nuestro ser Y de la realidad Aquí y ahora Emerge un sentido común Que es el menos común De los sentidos Como se suele decir Que Abraza Todos los pensamientos Emociones Y sensaciones Desde un espacio De comprensión Silenciosa Incondicional Donde nada falta Porque todo Tiene sentido Y esta Capacidad De atender Plenamente Nos lleva A comprender Y expresar El verdadero amor Consciente Que es Conocer La completud Interior Para expresarla Y así poder Ayudar a otros A hallar Esa completud En sí mismos Y salir de la oscuridad Si buscamos El verdadero amor Fuera Y la completud Fuera de nosotros En personas En comida En pasatiempos Pues nunca la vamos a hallar Nos vamos a sentir Siempre insatisfechos En cambio Cuando nos mueve El espíritu De amor verdadero De autotrascender La limitación Para Percibir la plenitud Podemos sumergirnos Incluso en la oscuridad Que nos atenaza Y abrazar Lo que nos duele Para hallar Una luz Que nos ayuda A ver y comprender Tanto nuestras limitaciones Y defectos Como las limitaciones Y defectos De los demás Por tanto Ser completos No significa Ser Perfectos Absolutamente Sino que Comienza por Ver nuestras propias Incoherencias Y también Sufrir Conscientemente Por nuestras propias Transgresiones Por Ir en contra De nuestra Verdadera naturaleza Divina Sin echar la culpa A las circunstancias A las personas Al diablo O no sé qué Carencia O trauma Y cuando Logramos sentir El todo Desde el corazón Silencioso Uniendo Mente Corazón Y cuerpo La vida plena Que nos va llenando Entonces Y sólo entonces Podemos decir Con el apóstol Pablo Aquello de Todo lo puedo En el ungido Que me fortalece Carta a los Filipenses 4 13 Porque el ungido El ungido de luz No está separado Sino que es la expresión De nuestro ser Verdadero Nuestro ser total Que nos eleva Por encima De la vibración Del cuerpo Por eso En la segunda Carta a los Corintios Capítulo 12 Versículo 9 Pablo expresa La verdad Fundamental De nuestro Verdadero ser Que nos dice Que basta mi gracia Pues mi poder Se perfecciona En la debilidad Entonces Pablo Añade Así pues Muy gustosamente Me gloriaré Más En mis debilidades Para que el poder Del ungido More en mí Claro Esto puede parecer Una Contradicción Porque cómo se va A perfeccionar Lo divino En la debilidad Que es lo imperfecto Pero en realidad Es precisamente Cuando más débiles Y dolidos Nos sentimos Cuando más enfermos Estamos El momento En el que Podemos rendirnos Y abrirnos A lo superior Sintiendo Vale El ego Mi ego Personalidad No puede Manejar esta situación Ya no sé Qué hacer Alúmbrame Entonces El ser Completo Viene a nuestro Encuentro En realidad Ya está ahí Pero vamos a Expresarlo así Y nos abrimos A una visión Más humilde Un sentir Más receptivo Que incluye El dolor interior Sin tratar De hallar Culpables O soluciones Y es entonces Cuando Comienza A emerger Una luz Nueva Porque no hay Nada malo En sentir Miedos Rencores Tristezas Debilidades Siempre y cuando No los alimentemos Siempre y cuando Dejemos que Sea la luz Del ser La que los vaya Transformando Poco a poco Entonces comprendemos Por qué suceden Las cosas Dentro de nosotros Por qué sentimos Miedos y tristezas Pues porque Vivimos O mejor dicho Existimos Vegetamos Desde un sentido De Carencia Con ideas Falsas De riqueza De amenazas Inexistentes Con expectativas Erróneas De lo que Debe suceder Creencias Sobre lo que Otros piensan Sobre nosotros O sobre lo que Queremos que Piensen de nosotros Y por qué Sentimos odios Y rencores Pues porque Esperamos demasiado De los demás Sin darnos cuenta De que los demás También experimentan Su propio proceso De oscuridad Y no podemos Esperar que Se comporten De manera Perfecta Con nosotros Expresando su luz Su amor Todo comienza Por dar ejemplo Uno mismo Pero esa ceguera Y debilidad Y falsedad Que nos Atenaza Es nuestro Punto de partida Y es un Punto de partida Perfecto Es la Perfección Es la Imperfección No debemos Aceptar las Debilidades Simplemente Para que Un dios Las perdone O incluso Pensar que Somos Derrotados Y Que ya no hay Solución En realidad La victoria La verdadera victoria Consiste en Experimentar Lo más bajo Para poder Transformarlo Con la vida divina Que reside En nosotros Y que ayuda A otros También A subir Es decir La verdadera victoria Consiste en Asumir Nuestro verdadero Rol de Sirvientes Ungidos De Mesías Porque la vida divina Se ha sido Puesta en nosotros Y ya tenemos A nuestra disposición La comprensión De nuestra cabeza Espiritual Hace poco Comprendí que Precisamente a eso Se refería El maestro Yeshúa Cuando dijo Mayores cosas Haréis Mayores cosas Que los milagros Que él hacía Y claro No se refería A volar por los aires O a curar enfermedades Con la mente Y las manos Que es posible Sino más bien Existir En este cuerpo Limitado Con sus Imperfecciones Pero Siendo capaces De caminar Sobre las aguas Emocionales Sin que Nos lleven Los demonios Internos Transformando El verdadero Milagro Comienza Cuando sentimos La conexión Con nuestra Receptiva Psique Divina O alma Divina Que es el cuerpo Del ungido Y que es capaz De abrazar La Oscuridad En nosotros Para dejar Que la luz Vaya transformando Nuestros Pensamientos Caóticos Nuestros miedos Aversiones Y aunque Esto es algo Que Debemos sentir Durante todo el día Si que conviene Tener Unos momentos Durante Puntos Específicos Del día Para ir Profundizando A un nivel Mayor Soltando Todos los miedos Conectando Con este sentir Más profundo Pero de esto Pero de esto Ya hablaremos No hace falta Que sea algo Rígido En realidad La clave Es como dije Anteriormente Sentir Y expresar Poco a poco El todo O completud Donde los opuestos Se van integrando Porque en realidad Ya están unificados A niveles Más sutiles Y en ese sentido Vamos Profundizando A medida Que conocemos Diversos niveles De Los opuestos Lo masculino Y lo femenino En la naturaleza En el cuerpo En la psique Y en la mente divina Y esa es de hecho Una gran clave De transformación Que se revela En Uno de los dichos De Yeshua Recogidos en El llamado Quinto evangelio El evangelio De Tomás Dídimo El gemelo Quien representa A nuestra psique ungida Que recibe la instrucción De la parte Masculina Representada Por Yeshua Pero bueno El próximo día Ya ondaremos más En esta enseñanza Del maestro Y veremos El secreto De como El hombre Y la mujer Llegan a ser Una sola carne Tanto dentro De nosotros Como fuera Mientras tanto Que el amor Autotrascendente Que la luz De la conciencia La vida plena Y la paz De nuestro verdadero ser Nos acompañen A todos nosotros Hasta el próximo día